buenos días constan como amanece su jueves yo aquí en con un mendigo tráfico pero parado el tráfico parado para pero bueno este les quiero platicar de ven que hace unos días es un par de días luis miguel anunció a través de sus redes sociales el inicio de su gira luis miguel tour 2023 y este pues ya es un hecho que este año el señor luis miguel que anda ya en españa viviendo el amor con paloma cuevas la que era su su comadre es más la madrina de miguelito entiendo que es el hijo mayor de que tuvo con arcele arámbula entonces olvidada de aplicar que a la madrina se le arrima no a la comadre no con la comadre pero bueno resulta que está en españa luis miguel se ha dejado de ver ahí se ha dejado ver el corte inglés y demás y ya arranca luego de cuatro años arranca otra gira luis miguel ya era hora o sea y ojalá en esta ocasión luis miguel si cumpla a cabalidad lo que lo que es una gira porque la última que se aventó el señor luis miguel en dos mil diecinueve este mucho saltimbanking muchos problemas canceló giras luis miguel lleva dos giras bastante accidentadas una fue la que hizo en los en los palenques rotundo estruendoso fracaso del señor luis miguel en los palenques la recuerda no me quedo yo a suponer no me acuerdo que lo fui a ver a las fiestas de octubre de guadalajara y luis miguel estaba las dos la mitad del palenque estaba pero ahí empezó a acaba de tronar con araceli andaba con unas dos colistas de ahí se empezó a rumorar que luis miguel estaba haciendo muy chafas sus giras por palenques pero cuando lo fui a ver al palenque de tezcoco la fiesta del caballo había menos de la mitad menos de la mitad y luis miguel volteaba a ver todo el palenque y no daba crédito la gente que estaba arriba que son los boletos más económicos las bajaron para que no se vea tan vacío pero luis miguel no daba crédito también se pone de un pesado luis miguel que llegaba en helicóptero y tenían que pintar de negro el camerino y alfombrarlo todo cuando has tantas jaladas de esa naturaleza y aparte ni siquiera regalas a tu público un buen show porque el señor tenía por contrato 90 minutos saben cuánto cantaba 90 minutos ni un segundo más con lo que le pagan al señor luis miguel y luego decimos es que luis miguel venía muy buen humor puta que se mete un millón de dólares por una presentación canta 90 minutos le cumplen todos sus caprichos pues tal cañón que está de mal humor no pues déjenme les cuento que que luis miguel ahí en fracasó ese y luego el año hace cuatro años que se aventó en la última gira canse en un montón de conciertos cantaba dos canciones y se iba que latinitos y peleando con el ingeniero también que le dio un demoníaco un micrófonazo a uno la la realidad de las cosas es que si luis miguel quiere evitar ese tipo de cosas hay algo que se llama soundcheck prueba de sonido todos los artistas del mundo lo hacen todos excepto luis miguel todos excepto luis miguel que quiere llegar en su camioneta que en la entrada casi casi en el escenario se baja es que puso méxico pues no o sea yo creo que estás metiendo un billetón con esto pues es recíproco ahora quién está patrocinando la gira luis miguel carlos bremer carlos bremer es un empresario regiomontano que nace en 1960 y tiene el grupo financiero balué y es un cuate muy altruista que ha patrocinado deportes y ha patrocinado también eventos del medio del espectáculo patrocina en la gira de luis miguel y lo está pagando la gira luis miguel el premio será muy amigo de luis miguel y él fue el que junto con miguel alemán carlos slim y alejandro